hola a todos como estan? bueno a ustedes este nuevo tuto para dar solucion a errores en el primstone table como este que van a ver a continuacion, este errorcito, error del extra tambien el error de que no se les conecta el servidor al modus, bueno fuera de lo que puede en el server haber DC o no puede haber server, si hay server y tu primstone no agarra es problema obviamente de tu empresa, asi lo que vamos a hacer es postear aqui la solucion, primero nuestro icono de primstone table y para los que no lo tienen y tienen el windows 7 y para los que no tienen, tienen el mxp la solucion es la misma, inicio, equipo omitese, clic, doble clic en C, doble clic archivo del programa, buscan la carpeta acceso 5 y doble clic, doble clic izquierdo para los que no saben, doble clic en la carpeta prestone y buscan la carpetita extra, clic derecho sobre esa carpeta, eliminar, ya no tenemos extra y a continuacion no tendremos practicamente juego, no puede arrancar sin esa carpeta del game, asi que vamos a terminar el proceso, ahorita ya hemos inhabilitado al cristal, no se lo puede jugar, buscamos esta carpetita, este archivo perdon, psupdate, psupdate, psupdate es una aplicacion y pesa 336 kb, puede estar promedio de 340, 400, 200, pero la mayoria debe tener este archivo, no tomen importancia esta ventana, clic derecho, para los que tenemos Windows 7, clic derecho y ejecutar como administrador, y para los que tienen Windows XP, doble clic, se les va a actualizar y si demora en carga, déjenos, 10 minutos, déjenos, porque en algunas computadoras por el peso de la red, ya sea que en internet o algo, va a ir problema, muy bien, esperamos que nos cargue, nos cargó, y todavía no lo cierren, no le vayan a dar clic acá, no lo cierren, porque solo le va a salir esta ventanita, cuando le salga esta ventanita, al Paiso Arrow Day, para los que no sabemos en español en ingles, al Paisar Urtodate, algo asi, y por lo que no aceptar, pero aun no tenemos nuestra carpeta extra, si se dan cuenta, clic derecho en cualquier parte del escritorio, perdón, de la ventana, y le damos a utilizar y no tenemos carpeta extra, igual el juego 5B se era utilizable, pero vamos a este paso, buscamos este archivo, llamado PST, que también es una carpeta chica, PST, no game, sino PST, y le damos clic derecho para lo que tenemos Windows 7, ejecutar como administrador, nos sale la ventana, y le damos comenzar juego, Bonitard, y esta ventana de acá, esta ventana de acá, es la del extra, esta va a hacer que nuestra carpeta aparezca, y obviamente se va a demorar y cargar a veces, pero una vez que lo haga, se lo termine, adulteas, nos va a arrancar el juego solo, no vamos a necesitar hacer clic nosotros, o abrir algo, o darle acceso directo, nada, simplemente dejamos que lo de la ventana de acá, una vez subratido, ya no hay problema, pueden ver, nos pide reingresar nuestra integración, cuando el problema es el servidor, nos va a parecer imposible conectar el servidor, y cuando te han brañado, y de inhabilitado, pero en este caso, ya nos arranca muy bien, y obviamente ya nos carga nuestra ventana, si alguno, aun después de hacer estos procesos tiene alguna falla, puede postear en el muro del grupo, y explicaremos otra vez el problema, otra vez las soluciones también, ya que algunos utilizan algunos programas como activador de modo ventana, y esos son detectados como virus, no hay parches para modo ventana para este juego, ya ingreso, probamos algunos de nuestros poderes, perfecto, podemos hablar, y ya está correcto, muy bien amigos, eso es todo, y disfruten el game, adiós.